Julián Domínguez no se muestra optimista a pesar de los buenos datos de ocupación hospitalaria y en UCI. El miembro de la Sociedad Española de Medicina Preventiva advierte de que el escenario era bueno y ahora es expectante. La previsión que tenemos ahora no es buena, salimos de la normalidad. El Informe Nacional de Indicadores Principales de Seguimiento de Riesgo especifica que estamos en alerta 2. Si contáramos todos los casos, si contamos solamente los casos autóctonos, estaríamos en unos 22, alrededor de 20 por 100.000. Domínguez recalca que en una situación como la que estamos viviendo, el orden público es básico para la salud pública y que la clave está en el cribado de las personas procedentes de Marruecos. Uno, localización de las personas. Dos, atención adecuada a esas personas en beneficio de la salud pública de todos y del orden público. No quiero que nadie entienda que es como una especie de esa atención pueda producir un efecto llamada desde Marruecos precisamente. No, no, todo lo contrario. En defensa de la sanidad pública española en Ceuta primero y luego porque también podemos nosotros luego mandar casos hacia la península y en tercer lugar, bueno, pues cribar para poder dividir de una forma precisa a esas personas. Según Domínguez, se tendrían que haber previsto lugares de aislamiento dotados de personal adecuado y centros específicos de internamiento para las cuarentenas de los contactos estrechos, ya que dos de los brotes que hay en nuestra ciudad están relacionados con personal que ha tratado con los migrantes. Cuando se contacte con inmigrantes, aunque sea para ayudarles a darles de comer o darles cualquier tipo de ayuda, hay que guardar las medidas lo más posible y si podemos también darles mascarillas e indicarles que tienen que estar con la distancia que se pueda.